Si está el corazón es En el hogar Allí real amor se ha de encontrar A veces diferencias hay Mas todo sigue igual El amor es lo que hace la unidad Si alguien hay que esté sonriendo O soñando así estaremos Si el hogar lo guía Dios Reinará el amor Donde haya tiernos corazones Y haya niños con canciones Estaremos tú y yo Reinará el amor Reinará el amor Construye una familia Y la esperanza nunca de pasar Podremos lejos hoy estar Seremos uno igual Si el amor nos trae a un lugar Si alguien hay que esté sonriendo O soñando así estaremos Si el hogar lo guía Dios Reinará el amor Donde hay palabras que no hieren Si los votos se mantienen Hoy estaremos tú y yo Reinará el amor En mi hogar 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 reinará el amor Si alguien hay que esté sonriendo O soñando así estaremos Si el hogar lo guía Dios Reinará el amor Siempre habrá Amor Reinará el 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 amor Gracias.